Víctor Manuel, ciudadano de Nacionalidad Peruana, fue enviado a las celdas de la Policía Judicial. Este hombre fue imputado por tentativa de violación. Engañó a su víctima de 18 años, ofreciéndole un trabajo bien pagado de 2.500 a 3.000 bolivianos y la convocó en un motel para firmar el contrato. A mi hermana le ha encontrado en la calle y le ha citado en varias ocasiones para ofrecerle un trabajo. Ya anteriormente a esta ocasión en la que le hemos encontrado, este hombre le ha querido hacer firmar un contrato de trabajo en un alojamiento. Si bien el hecho de violación no se consumó, la víctima fue al lugar, acompañada de sus padres y familiares, que golpearon al hombre por los mensajes que envió al celular y al Facebook de la víctima. Presionaba para que la menor trabaje con él. Le ofrecía que se mida unos baby dolls, porque supuestamente él tenía un trabajo de lencería y quería que ella se mida la ropa de interior para que ella pueda vender. Dentro de una mochila el hombre tenía incluso una botella de champán para festejar el contrato de trabajo firmado. Se investiga el motel que permitió el ingreso de la menor a sus ambientes sin la presentación de la documentación necesaria.